Bien tumbado me han de ver Prenda valiosa se me ve Impregnado a LV Lo malo ya se fue Ya no siento nada Si huele a jugar Y si saco el cuerno es pa' accionar Me prendo un gallo pa' el estrés sacar Si la clica está firme conmigo Pues yo seguiré con todos los míos bien puestos Pa' cualquier topón siempre andan frescos Yo les extiendo mi mano Diamantes brillen y un flow bacano A toda la clica Con pa' Javi Con Peleán, con Panerete Torúa Iván González De Arcos Music Viejo Por enfrente les pasé A los que me dieron pa' abajo Y los hijos les tapé Yo nunca me arranqué Pa' los que me humillaban Ahora ni dan la cara Y si festejo es porque coroné Lo bueno llega y lo malo no hable Lo mío yo siempre me enfoqué Por eso es que ahora yo sigo de pie Y sigo en mi camino Voy sin hacer ruido Mi momento estaba esperando Y a todos me miran bien malandro Timpao Gracias por ver el video.